Muy bien chicos, hemos regresado aquí donde se dio la gran pelea entre Naf Naf y Bambam porque se supone que ahora podríamos abrir la puerta verde, ¿ok? Esto se hace luego de que hablamos con la reina Bauncelia, de que nos dice de que podemos ir a ver a los nuevos amigos que están en la enfermería, ¿no? Entonces, podemos venir por acá y conseguimos la tarjeta verde, ¿ok? Esto me ha sugerido Ñevoy venir por acá y tal. Me ha dicho, mira, el secreto de la puerta verde, porque cada Garten tiene una puerta secreta. Me ha dicho que se consigue así. Yo me imaginé que tenía que ver con la puerta verde, porque de hecho esta parte de aquí te da la tarjeta y la puerta verde está en el primer nivel que no puede abrir. Pero sí, es verdad que no sabía cómo podía abrir la puertecita verde de acá. Así que bueno, vamos a regresar aquí. Ya la pelea ya pasó, ya se fue Naf Naf, ya no está Bambam. Y podemos activar al impostor. Y ahora sí, abre Sésamo, se abre la puertecita. Tenemos la tarjeta verde. Y let's go. Ahora vamos a ver qué hay detrás de la puerta verde, mis panas, ¿ok? Ese es el secretito. Seguramente, digo que será algo impactante, ¿no? Debería de haber algo interesante. En el capítulo 3, si no mal recuerdo, la puerta secreta tenía las separaciones de los experimentos, ¿no? Los que eran más hostiles, los que eran más tranquilos. Y también hablaba del genoma y todo eso. Pero habían como tres lugares secretos en el Cártan of Bambam 3. Yo no sé si aquí habrán otros lugares, pero por lo menos la puerta verde vamos a ver de qué va, de qué trata, qué es lo que tiene, qué secreto aguarda. Así que let's go. Muy bien, chicos. Ya estamos aquí en el primer nivel, la primera estación. Y justo acá tenemos la puerta verde. Let's go. Muy bien. Ahora sí. Let's go, mis panas. Ojo. ¿Qué es esto de acá, bro? What the fuck? ¿Pizarras? Pero este es un... Es un nuevo garden. O sea, es un nuevo enemigo. Seating Geon. Me imagino yo que es como que hace referencia a las... A las jeringas, tal vez. Porque tiene como una jeringa de brazo. No lo sé, bro. Pero qué extraño se ve. Wow. Be the surgeons to someone's broken heart. O tal vez la cirugía, ¿no? De cirugía. Ser cirujano de alguien con el corazón roto, tal vez, ¿no? Sering Geon. Creo que sí tiene que ver con el sering Geon. Ojo. Tenemos más información de la pizarra. Tenemos Gibanium por todos lados. Pero hay un Gibanium en el centro. Es como que todos... Todos van a ese mismo Gibanium. Todos señalan el mismo Gibanium. Caso 27 tipo 6. Gibanium entrapment. No lo entiendo. Possibility of extrapment 90%. De escape 0%. Y de escape bajo reflex. No sé qué es reflex. 60%. La oportunidad de sobrevivir. Parece que está hablando del monstruo, ¿no? Sobrevivir a esta mascota. Todavía no se ha reportado. O sea que... Que esta nueva mascota... Ojo con esta nueva mascota, bro. Que no entiendo en qué capítulo lo vamos a ver. En el 5, en el 6. Pero se mira terrorífica. O sea... Estamos hablando de cuatro brazos. Una cabeza muy creepy. Con una boca muy creepy. Me recuerda mucho a la... A la trompa de la novia de Yoshi. No recuerdo cómo es que se llama. Pero las patas son como las de Bambam. De hecho, los brazos también son como los de Bambam. No sé si será que Bambam se refería... A esta criatura, ¿no? Cuando dice que... Alguien conocido... Pero no lo sé. Si se referiría a esta criatura. Muy interesante, la verdad. Muy, 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 muy interesante. Honestamente. Este es el cuarto secreto de la puerta verde. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.